Ay, Fernie, qué mal que no fuiste al concierto de Jenny. Se me hizo tarde, mamá. Y da igual, I wasn't going to go anyways. Por Dios, yo soy tu madre y a mí tú no me engañas. Aquí está pasando algo. Oh, my God. Má, lo mío con Jenny es imposible, I've told you. Su carácter es horrible. When she gets mad, mom, she doesn't listen to anybody. She goes crazy. También cree que todas le queremos hacer daño. Pero es que todos tenemos defectos, Fernie. Lo importante es lidiar con ellos. Ok. Y mira cómo estás nomás. Mira cómo estás. ¿Qué, mamá? Estás demacrado, te ves mal. Oh, my God. Here we go again. Of course. Pero escúchame, Fernie. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir así, hijo? Hasta que se me pase lo que siento, mamá. Hasta que se me pase. Eso no va a durar toda la vida. Fernie, Jenny te ama. Jenny, Jenny te ama. Pero es que no te das cuenta que tienes que aprender a perdonarla. Pero claro, claro. Debes volver con ella, por favor. Fernie, pero escucha a tu madre, ¿sí? I'm listening, mom. I don't know what to do. I don't know. No sé, no sé qué hacer, mamá. No sé, no sé. ¡Gracias!